Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, estamos en este momento en la glorieta del aeropuerto de Río Negro y estoy probando una motocicleta muy bonita, muy bonita, es la Monster de Ducati esta motocicleta tiene un motor de 937, el motor se llama Testatetra tiene tecnología desmodrómica, este motor es en V, o sea tiene dos cilindros en V es un motor muy característico de Ducati, el sonido ahorita la van a escuchar es muy característico de Ducati es de 937 centímetros cúbicos, tiene 111 caballos de potencia, tiene 93 newton metro de torque y pesa 166 kilogramos en seco, es muy liviana, esta moto pesa 18 kilos menos que la Ducati Monster 821 o sea que el desarrollo de tecnología que tiene esta moto para pesar 18 kilos menos que su predecesora es demasiado y lo podemos ver en muchos aspectos, por ejemplo miremos el tema del chasis y el subchasis que es en aluminio es muy bonito y la tijera, es que mírenla por esta parte, o sea tiene, miren este hueco que tiene aquí la tijera es demasiado liviano, entonces es pensada como para hacer lo más, lo más, lo más ligera posible es una moto que se ve muy compacta, es muy bonita, tiene full iluminación LED, tanto adelante como atrás las direccionales hacen un barrido lo más de bonito a ver si prendemos por aquí, este es el tablero, como dice Racing Evo entonces ahí tenemos un tablero TFT, full color, con toda la información y les voy a mostrar como funcionan de bonito las direcciones, es que me gustó muchísimo este detalle miren, son muy bonitas, hasta le cambiaron esta parte de la cola, a esta también le cambiaron el full system tiene un full system Terminoni, italiano, súper bonito le da un aspecto muy radical a la moto, la cola de esta moto, miren ese diseño de la cola uff, o sea es muy, muy bonita, esta tiene un solo seat, súper bacano la silla se siente cómoda, es una textura súper bonita, súper chévere el tapizado esta moto es como mate, pero como satinadita, es como un acabado muy bonito tiene PPF, para proteger la pintura, los espejos son muy bonitos por acá por este lado tenemos, esta creo que es la luz, la luz como de día ahí la ven, miren como lumbra de bonita uff, adelante también hace el barrio acá en las direccionales, súper chévere a esta moto le cambiaron el guardabarro delantero, este es en fibra de carbono súper, súper liviano, aún va a ser la maldiana todavía tiene pinzas de freno Brembo, acá tiene unos protectores después de la pinza pero la pinza de freno es Brembo, ahí está Brembo de cuatro pistones, de anclaje radial tiene estos protectores de rizoma, muy bonitos protector de radiador también, de Ducati estos depósitos de líquido de frenos también lo cambiaron, tienen una particularidad y es que el embrague es hidráulico por eso es que ustedes ven esta bomba acá, pues tan diferente como si fuera un líquido de frenos, pero esto es para el embrague hidráulico o sea es muy suave, un embrague hidráulico siempre va a ser más suave que un embrague convencional, eso da mucha comodidad a esta le pusieron un estabilizador de dirección Olinx súper efectivo y la, miren que es que la frenada, esta moto viene muy bien equipada porque incluso la bomba de freno también es radial Brembo, o sea la frenada equipadísima en la parte de atrás tenemos ay, tan charro la pinza de freno está por acá abajo también es Brembo, esta es de un solo pistón tenemos en cuanto a electrónica todo el paquete completo de electrónica tenemos quickshifter up and down o sea que quickshifter para arriba y para abajo aquí está es decir, no tenemos que usar el embrague sino para arrancar y listo quickshifter para arriba y para abajo metemos los cambios sin necesidad del embrague tenemos ABS tenemos cornering ABS esa es la ABS en curva que actúa dependiendo del nivel de inclinación de la motocicleta tenemos anti-wheelie que es el que no deja que la moto haga caballitos o sea que ese hay que apágalo para poder picar tenemos control de tracción son como 8 niveles de control de tracción y tenemos también algo muy bacano que no tienen todas las motos que es el launch control ¿qué es el launch control? es un mecanismo mediante el cual la motocicleta regula las revoluciones para que la moto cuando usted va a arrancar va a hacer un arranque rápido ella arranque en las revoluciones óptimas pues para uno hacer pues digamos que un cuarto de milla o un arrancón entonces eso es muy bacano uno lo trae en todas las motos de acá se controla pues todo lo que es los modos de manejo el tablero por acá tenemos las luces direccionales pit bueno y tiene tiene tres o cuatro modos de manejo el modo sport en el cual entrega toda la potencia o sea los 111 caballos con toda la potencia con el control de tracción bajito tenemos un modo turismo el cual es un modo equilibrado pero también entrega toda la potencia y tenemos un modo digamos como de ciudad que es parecido a un modo rain en el cual la motocicleta entrega 75 caballos o sea que se baja de 111 a 75 o sea que se debe volver muy dócil en ese modo de manejo como de ciudad ¿cierto? esta moto tiene 4000 kilómetros está muy nueva acá nos muestra la temperatura del refrigerante nos muestra la temperatura del aire estamos a 22 grados está fresquito hoy en Medellín por acá en Palmas la hora las revoluciones el cambio en el que vamos la velocidad aquí nos muestra el menú el nivel de combustible el modo de manejo y acá todos los controles de tracción el anti-wheelie el ABS el quickshifter todo tiene mucha mucha información la verdad que el tablero no es muy grande muestra toda la información ustedes saben que en los celulares los tableros LED se ven así como titilando pero realmente no está titilando bueno parceros aprecien esta obra de arte es espectacular y lo que nos gusta vamos a ir ensayarla a ver cómo cómo se siente esta moto en las curvas cómo se siente el motor la respuesta pero qué moto tan bonita se ve súper súper dinámica lo que nos gusta vamos a probarla pues parceros bueno estamos ensayando la Monster de Ducati la Ducati Monster 9 37 los motores de Ducati se sienten muy brillosos se sienten con mucho con mucho empuje desde abajo ¡oh! potente me siente muy ligera muy dinámica en las curvas muy rápida ahí me acaba de contar un parcero tiene muy buena aceleración esta moto muy buena los frenos los frenos son salvajes ¿cómo vas? hay un charco hay un charco de aceite subiendo se le fue ay gonorrea ahí se ve ay gonorrea que susto huevón casi los pega pero huevón ahí está pero me hizo hay que me levantó la venta de atrás y todo sabes que yo venía yo venía subiendo iba a apretar apenas vi como que una línea yo dije ay gonorrea eso es aceite pero apreté toda la línea ahí no yo vengo subiendo suavecito claro hasta te salvó de pronto ay gonorrea bueno no sé si ustedes se acuerdan que esta moto salió en un video de nosotros en un video con la cuando estaba probando la S1000RR pues llegó la otra S1000RR ese video estuvo muy chima por ahí se los dejo si no lo han visto y mientras tanto yo papi nos vemos chao mientras tanto yo voy a ir a ensayar esta belleza es que me estaba contando el parcero que casi se cae en el charco en un charco de aceite que hay hay una línea de aceite en toda la subida entonces yo por eso la subida la hice muy suave porque yo la vi yo alcancé a ver ese charquito y hay unas curvas donde hay más ACPM entonces acá en este último tramo no se ve casi pero más abajo ustedes tienen que estar muy pendientes a todas las a todas las manchas que se vean en la vía para que no les vaya a pasar ya pusimos rodilla la silla de esta moto es súper suavecita súper súper suave tiene mucho torque esta moto se le siente estos motores son son vibradorcitos o sea se siente la potencia del motor se siente las vibraciones se sienten los motores motores de Ducati son muy brillosos muy alegres desde abajo lo que les contaba en el video de la Tracer es que los los motores de de dos cilindros los motores de dos cilindros son más potentes en bajas que los motores de tres y de cuatro cilindros miren el charco de aceite que hay miren el charco de aceite todo ese hay una línea de aceite bajando que fácilmente lo puede hacer caer a uno fácilmente que susto siquiera que nos dimos cuenta subimos suave pero bajando está bueno o sea que bajando nos podemos tirar muy dinámica en las curvas muy estable se van a poner la rodilla muy fácil la caja de cambios es muy suave en alta no empuja tanto pero en bajas y en medias es un demonio muy buenos frenos el ABS es un poquito invasivo las suspensiones son muy estables la de moto transmite mucha seguridad en las curvas que buena que buena moto muy liviana muy dinámica se deja costar a tope suena durísimo el moble muy bacano muy bacano mucho torque charco de agua la moto se siente se siente o sea vibra tiene vibraciones la moto el motor es muy potente pero genera muchas vibraciones se siente fuerte 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 el sonido también es muy muy fuerte es un motor muy muy alegre desde abajo tiene muy buenos frenos esta moto muy buenas suspensiones muy muy bien construida bueno acá acabamos de llegar a esta candelaria escuchen escuchen como suena esta moto cuando está en ralenti parece un caballito galopando suena muy bacano parece un caballito galopando oigan eso oigan eso buena muy muy delicioso se le siente el power parece espectacular arica la moto es muy estable en las curvas va muy aplomada la suspensión que tiene así como esta está bien está muy bien se siente muy aplomada muy bien de frenos de pronto los frenos si el ABS es un poquito invasivo de pronto porque está en el modo pues ahí no sé entonces el ABS me invade un poquito el control de tracción no ese si deja acelerar duro que más te cuento se siente muy liviana para pasarla de una curva a otra huevo en esa moto es vea pa 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 uff muy 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 completa parceros acabamos de probar este este es un monstruo tal cual como lo dice Ducati es una monster espectacular muy bien diseñada el motor se siente como un monstruo eso ruge durísimo que moto tan chimba espero que les haya gustado mucho el video y le hago un agradecimiento muy especial a Mateo es el dueño de la moto ah que chimba de traje tiene Mateo así hay que salir en moto vea bien equipados con el uniforme completo parte una chimba de moto gracias eso entonces ahí está espero que les haya gustado mucho parceros se suscriban al canal lo compartan con sus amigos le den click a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo y no se les olvide seguirme en Instagram Sebastián Herrera 531 que ahí respondo mucho de sus mensajes los quiero mucho chao nos vemos en un próximo video